a las dos de la tarde, cincuenta minutos, es en noticia, el futuro de Roy Barreras, se confirma que será embajador de Colombia en el Reino Unido, lo ha confirmado a Noticias Caracol, el mismo canciller Álvaro Ileiva, mantuvieron conversaciones con el gobierno en las últimas horas, y finalmente, este será el siguiente paso de Roy Barreras, que hoy tuvo su última rueda de prensa como presidente del Senado, se despidió y descartó completamente allí una aspiración a la alcaldía, o a ser parte del gabinete del presidente Gustavo Petro, desde Londres entonces, también seguirá con su tratamiento contra el cáncer, y les cuento también al cierre, la segunda noticia política del momento, y es que el partido de la UEM bancada, acaba de decidir que se aparta de la coalición de gobierno, este partido será ahora independiente, y dicen lo siguiente, que desde la independencia apoyarán las reformas del gobierno que impacten positivamente a los colombianos, y nos opondremos a las que consideremos que los impacten negativamente, son los dos congresistas, estuvieron en contra de la independencia del gobierno de Gustavo Petro.